Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo para decir que te amo Y más de una vez lo hice a un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Raramente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor yo siento Por favor no hagas pamento No comentes con tu gente sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vistas, no te hagas la nunca vista No te vistas, no te hagas la nunca vista Tengo lista una canción que dice que estará vista, señorita Casi nunca veo la foto tuya en mi celular Sigue ahí por la Teresa No te vistas, no te hagas la nunca vista, no te hagas la nunca vista Hasta la vista, no te hagas la nunca vista No te vistas, no te hagas la nunca vista Tengo lista una canción que dice Hasta la vista, señorita Si te parece que yo estoy enamorado tuyo No te vistas, no te hagas la nunca vista No te vistas, no te hagas la nunca vista No te vistas, no te hagas la nunca vista No te vistas, no te hagas la nunca vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video